Hoy traemos pocos premios, son 146 premios nada más Así que nos vamos a ir un poquito rápido Ya vieron los autores Ese árbol que hay aquí atrás es un árbol macho Para los que no saben Número 3 3.800 3.850 Y 1 3.850 Y en el término, en el término, en el término Un espada con valor de 140.000 metros No saben ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aplausos! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!